Señores, tenemos el placer de contar con la presencia con el senador por la provincia de Azoa, por el Partido de la Liberación Dominicana, el licenciado Rafael Calderón. Rafael Calderón fue ministro de Hacienda, ministro de Planificación y fue diputado de la República. Es sociólogo. Quisiéramos darle la bienvenida al senador que es parte de este programa. Queremos que nos hable un poquito de un tema que yo confieso que todavía está más confuso, que es el tema de los partidos políticos. Licenciado, ¿qué es lo que tranca el juego con una ley que está pendiente de conocimiento y aprobación desde hace más de cuatro años? Bien, Julito, permíteme por favor en primer lugar saludarlos, como siempre, con el mismo aprecio y con el mismo calor del sol, Asuano. A propósito de eso, a ustedes les mandaron muchos saludos de Azoa, de Peralta. De Peralta, por parte de mamá. Aparte de Peralta, ya estuvimos ayer casi el día entero en la colillera. Estábamos graduando a 750 iletrados que ya están alfabetizados. Y fue un acto bellísimo con marcha con la banda de música por la calle. Una cosa muy preciosa, ¿no? En Azoa tenemos 40.000 iletrados que se están alfabetizando, de los cuales ya hay 11.000 que están graduados. La próxima dos o tres semanas vamos a graduar 5.000 más. Y estamos en primer lugar ahora mismo con respecto al resto del país. A propósito de eso, Julio, me va a permitir decir que ayer murió precisamente de esas personas que la quiere y la conoce la comunidad entera en Peralta. La rezadora, digamos, de la comunidad. De 98 años, Juana Changó. Y había gente ahí en cantidad. Que ya rezó por mucha gente. Así es. Así que extendemos de aquí también nuestras condolencias, ¿verdad? Y la solidaridad con su familia. Mira, la ley de partidos políticos, yo creo que la hay mucho... Yo he oído, a través de los medios de comunicación, mucha gente opinando sobre esa ley que sometió el partido de la liberación dominicana, la última versión. Y como he estado oyendo tantas críticas, sobre todo con relación a los controles financieros de los partidos políticos, a la parte que se destina a educación, al tema de si la posición electiva corresponde o no al partido que lo postula, con relación al tema de equidad, de género. Y la verdad es que nosotros no hemos podido encontrar en la versión del partido nada que no esté ahí. De todas las cosas que está criticando, yo me pregunto, ¿será que o yo estoy leyendo mal... Senador, el porcentaje está en el proyecto. ¿Eh? El porcentaje de hombre-mujer. El porcentaje de hombre-mujer es cumpliendo con la ley. Un mínimo de 33%. Eso está ahí, ¿verdad? Claro. Otra cosa. Aquello de señalamiento con el dedo, de que los presidentes de partidos se reservan una cantidad, ¿eso está ahí? Eso está establecido y eso es un consejo de todos los partidos políticos, que un 20% se lo reserva un máximo de 20%. Las autoridades. Puede ser menos del 20%, pero tiene posibilidades hasta un 20%. No más de 20%. No más de 20%. Lo otro es por convención. Lo otro son las convenciones internas o la forma de elección que se establece en cada partido. En la herencia de un cuna curul o de un cargo electivo, por ejemplo, en el caso de ahora mismo de Minuta Vares, que fue el último que se discutió, ella renunció del partido, pero ella ganó esa selección. ¿Qué prevé ahí cuando un legislador deja su partido, pero no el cargo? Mira, como la ley no tiene efectos retroactivos para los legisladores y legisladoras actuales, eso no sería aplicable si la prueba. Lo que dice es... Yo te lo puedo buscar, tengo aquí un ejemplar. ¿Pero usted no puede decir que el cargo es del partido? Cuando renuncias al partido, automáticamente estás renunciando a la posición que asumes. Ah, ya. Entonces se quedó con sustitutos. Entonces el partido escoge el sustituto de acuerdo a lo que establece la constitución. Y el otro tema de los fondos o financiamiento, ¿qué habla eso ahí? Mira, el proyecto que somete el partido tiene todo lo que tenía... Yo no sé si tú recuerdas que yo fui presidente de esa comisión especial durante tres años. Y que más del 60% de los artículos que contiene esa ley lo trabajamos nosotros de manera directa. Y lo discutimos y analizamos con el conjunto de la Comisión Especial de la Cámara de Diputados. Ahí está todo lo que viene del control financiero, de la unidad... A veces es un poquito injusto con el PLD. Un poquito, porque siempre hay culpa. Y se piensa que el PRD está opuesto. ¿Por qué el PRD en algunas cosas ha colaborado para que se retrase esa ley? Yo no entiendo. Yo oí a un alto, una alta dirigente del PRD hablando anoche o esta mañana en la televisión y haciéndole observaciones a ese proyecto de ley que me parece que no lo ha visto. Porque precisamente estaba hablando de la equidad de género, del tema de los controles financieros. O sea, haciéndole observaciones que están ahí en la ley, que están contempladas, que no han sido cambiadas. Hay algunos aspectos que han sido mejorados en este proyecto. Y la convención en esa ley, ¿debe supervisar a la Junta o deben de ser hechas por cada parte? Eso es opcional. O sea, la Junta siempre va a supervisar. Independientemente de que el partido decida organizar sus convenciones internas. Lo puede mostrar, lo puede organizar, pero siempre estarán supervisadas por la Junta Central Electoral en los casos que las mismas sean para la escogencia de los candidatos a elección popular. A puestos de elección popular. O sea, que la Junta va a estar siempre presente. Por ejemplo, la distribución de los recursos que reciben los partidos por la ley de los recursos públicos, está establecido que el 80% se distribuirá en función de los votos válidos que saque cada uno. ¿Qué otra cosa sobre la ley de partidos le llama la atención? Bueno, es que está prácticamente todo igual. Incluso cuando yo me puse a revisar cuáles son los requisitos para el reconocimiento de nuevos partidos políticos, está establecido lo mismo, un 2% de los votos válidos a nivel nacional para la presidencia del Estado de los partidos políticos. ¿He oído la queja donde los miembros y dirigentes de los partidos emergentes se quejan de la cantidad de fondos que le tocan? Bueno, le va a tocar en función de los votos que saquen, de los votos válidos que saquen. Pero aparte de eso, hasta los nuevos que van a participar por primera vez en unas elecciones van a ser beneficiados con el 20% que se va a distribuir entre todos de la totalidad del fondo público. Y cuando dicen que esa ley solamente favorece a los partidos, los dos mayoritarios, ¿es cierto? Bueno, tendrá que beneficiar más al que saca más votos, al que tiene más posibilidad de acceder al mercado de los votos. Si usted lo que tiene son 10.000, 15.000, 70.000 votos en el mercado, bueno, usted va a recibir en función de eso. Bien, licenciado, usted trabajó en planificación y en cuatro presupuestos de un gobierno, cuando no como hacienda, como planificación. Y en el ayuntamiento, yo fui director de planificación. Y fue también de la Comisión Económica de la Cámara de Diputados. La pregunta es la siguiente, ese presupuesto que fue sometido, un presupuesto que es una camisa de fuerza de los fondos del Estado, presupuesto, es decir, se supone que de esos 631.000 millones, 17.000 millones más que el año pasado, se van a manejar de acuerdo a lo que el Poder Ejecutivo le mande a ustedes, que no lo han llevado todavía. Por tanto, hay detalles que usted no conoce. Pero por la experiencia que usted tiene, la parte que falta, que no está previsto, que se va a recibir por recaudaciones y que hay que buscar por otras vías, generalmente se busca por préstamos, por impuestos, por reducción de gastos, o por devaluación de monedas, personalmente... O por eficiencia en el cobro. En el cobro de los impuestos. O por cobrar, bueno, en impuestos, en impuestos, o buscando nuevos contribuyentes, o cobrándole a los morosos, o creando nuevos impuestos, o las tres cosas a la vez, porque es mucho lo que falta. O sea, en lo personal, con la experiencia que ya usted acumula, de ya 15 años en esas cosas, ¿por dónde usted se iría para completar el presupuesto? No, no. Por todas las que sean posibles esas alternativas que usted ha señalado, pero el presupuesto no puede plantearse en el aire. Si son casi 631.000 millones que se van a ejecutar en el 2015, y faltan 175.000 millones de ese total, porque no van a ingresar, es razón de que la presión tributaria no es suficiente, un 14% no es suficiente para recaudar ese monto, entonces tú tienes que irte por la vía del devaluamiento. ¿Y no le ha pasado por la mente al gobernante y a los legisladores el pensar un poquito en restricción de gastos, o qué es la forma más sana de equilibrar un presupuesto familiar? Pero, Julito, si el déficit fiscal en el año 2012 rondó el 7% del PIB, y actualmente está en el orden del 2.5-2.7%, eso quiere decir que ha habido una reducción drástica, extraordinaria e histórica del gasto. O sea, el presidente Medina en estos dos años se ha visto obligado, se ha visto compelido a reducir los niveles de inversión pública, precisamente por eso, para sanear la economía, y se ha visto obligado a buscar otras alternativas, otros mecanismos, para la generación de riqueza y para la generación de nuevos empleos. Pero no solamente haciendo las inversiones que puede hacer el gobierno, sino también estimulando la inversión privada en otros sectores, como el tema de la agricultura, o el tema de turismo, o el tema de minería, otros otros sectores. Mire, dice Machi, que no hay nada que justifique la corrupción, ni un padre de familia que no tenga leche en la casa, ni un... ninguna escasez justifica un acto delictivo. Eso lo hemos estado diciendo aquí muchos años. Me para un hombre y me hace una pregunta, y me dice, ¿usted sabe que la principal causa de corrupción de los legisladores es el alto costo de una campaña política? Es decir, que ser legislador cuesta mucho. Lo primero es que si justificaría la actitud que hasta ahora tienen algunos legisladores de no limitar barrilitos, de no reducirse el sueldo, de aumentar los privilegios para poder cubrir campañas que cada día son más costosas. Mira, Julio, yo he escuchado eso muchas veces. Me acuerdo de una frase del profesor Juan Bosch que decía que el político serio, por supuesto, es un mártir. Y muchos se podrán reír, pero el político que actúa con seriedad tiene que pensar más en los otros que en él mismo. Porque eso es precisamente de que se trata. Cuando tú tienes interés en ocupar una posición porque estás buscando algo material, si el que quiere conseguir dinero, si el que quiere aumentar su riqueza, piensa que la va a aumentar obteniendo una posición de senador o de diputado o senadora o diputada, está radicalmente equivocado y equivocada. No hay forma, no hay forma en la actualidad de tú hacerte rico, de tú ganar más dinero, de tú obtener riqueza por la vía legal o por la vía ilegal. No hay forma en la actualidad con una posición de senador o de senadora. No hay manera, porque tú sabes cuánto gana un senador o una senadora. El sueldo formal, son 125 mil pesos. Sí, pero usted sabe que eso no es. No, pero está bien. Pero cuando te le suman a ti, que el combustible, que las sesiones, que el transporte, que el gasto de repetición, que la doy generaciones, que el pago de los telos, que el día de la madre, que el día de diciembre, que la canasta, que el comarilito. Eso no lo reciben para nada. Tú no le puedes poner la mano a eso para ti, en términos personales. Bien. Porque son otros servicios. Está claro. ¿Uno gana menos que cualquier director de cualquier departamento? Una pequeña pausa y regresamos. En términos reales. Senador. Nosotros queremos aprovechar estos minutos que nos quedan con el senador Porazua para tratarle un tema que yo creo que él tiene suficiente calidad para tratarlo. ¿Por qué? Porque de los 32 senadores, entre los cinco mejores senadores, Rafael Calderón es uno de ellos. Y lo digo porque un buen senador es aquel que asiste, que trabaja, que aporta y que se ocupa de su provincia. No hay muchos que tienen esa actitud. Hay senadores que uno ni sabe quiénes son todavía. Que nunca ha abierto la boca en los seis años que van a estar ahí. Sin embargo, se acercan unas elecciones y tenemos tres temas que tratarle. Primero, esa acusación de que hay un senador implicado en la compra de los tucanos. Senador, usted no considera que ustedes deben de emitir una resolución pidiendo y exigiendo qué senador tuvo envuelto porque eso empaña la labor de todo el mundo y deja un manto de duda en torno a ese tema. Mira, Julio, a todos los senadores que le han preguntado sobre este tema hemos dicho que lo único que hay que hacer es profundizar las investigaciones y terminar diciendo quién es la o el senador. ¿Y por qué dicen quién es el militar y no quién es el senador? Eso no lo entiendo. Eso no lo entiendo. Y a todos los senadores y senadoras que le han consultado sobre el tema lo que han dicho es eso. Pero todos no aprobaron la compra de los tucanos. ¿En el Senado? Sí. Claro, eso fue en el 2008, creo. ¿Usted estaba? Yo era diputado en ese momento. ¿Y eso fue a las dos cámaras? Claro. ¿Y usted votó a favor de los tucanos? Sí, claro. Bien. ¿Usted cree que independientemente de la compra, lo que se está discutiendo de que la compra era necesaria pero la comisión no era justificable, ¿verdad? Es que no debe ser. No es que sea justificable o no. Es que no debe ser. Bien. Sencillamente eso. Yo veo hoy que Félix Nova, el senador de la provincia de la Comisión está solicitando que va a presentar una resolución solicitando... Pero otro tema que tiene que ver con los tucanos, mire. Dando el presidente Fernández en Estados Unidos, el Wall Street lanza el asunto como un cubo de agua fría a una candidatura que estaba buscando seguidores. La pregunta es la siguiente. Si ya teníamos un LAN que se solidificó y medio se olvidó porque ese caso se cerró, ahora vienen los tucanos. Si siguen cargando, usted sabe que si un policía para un chofer, siempre va a encontrar una razón para ponerle una multa. El que gobernó ocho años, cualquier acción de gobierno es revisable, pero en este momento se entiende como un asunto político. Senador, en el caso de que la candidatura de Leónel, aunque el PRD esté dividido en cuatro, se deteriore, usted considera que Leónel Fernández va a tener la grandeza de apoyar a Reynaldo Pared. Mira, Julito, en el PLD hay suficiente madurez, suficiente racionalidad y sobre todo hay una visión clarita, bien definida del ejercicio del poder, del manejo del Estado. En el PLD hay una sola candidatura real y posible. Es una sola, ningún partido puede llevar más de un solo candidato a la presidencia de la República. Y aunque hayan ocho o diez que están aspirando, al final nos ponemos de acuerdo y escogemos una candidatura. No nos vamos a pelear ni nos vamos a dividir porque hay que llevar dos candidaturas, no se puede. y esa es la ventaja que tiene el PLD, Julito. El PLD maneja estos temas con altura, con disciplina, aunque naturalmente hay una competencia interna y es normal. Pero finalmente todos nos dan cuenta que no pueden ser dos, que es uno o una. Y al final tendremos uno y tendremos una. Yo creo que nuestro candidato a la presidencia va a ser Reynaldo. Con lo que he visto y lo estoy observando en todos los recorridos que hacemos va a ser Reynaldo. para el Pérez y va a ser no solamente el candidato sino va a tener el apoyo de toda la dirección del partido. No, el candidato del PLD va a ser el presidente. Ahora, ¿usted no considera que se ha enfriado en chin Reynaldo? Pero es que Reynaldo está todos los días en la calle y está en su oficina privada. Y Yonel está también en la calle. Al principio de este mes estuvimos en Nueva York y en todos los condados de Nueva York. Estaba todo el mundo en Nueva York. En Boston. No, nosotros fuimos primero y luego Reynaldo ha estado aquí en el Instituto Nacional en Santo Domingo, la provincia de Santo Domingo. En este fin de semana estuvo por el Cibao, por el norte y cada semana hay una programación diferente y las encuestas le están favoreciendo de manera creciente en sus aspiraciones. Senador, a usted, a pesar de ser senador que es ex oficio miembro de los cuerpos dirigenciales del Partido de la Liberación, usted... Yo soy miembro del Comité Central. Por ser senador. Sí, miembro del Comité Provincial. Y no puede ser... Presidente de un comité de base. Y no es bueno que sea ya miembro del Comité Central definitivo aunque deje de ser senador. A mí nunca me preocupa eso. ¿Eh? A mí no me preocupa eso. Yo trabajo como quiera y si soy miembro del Comité Central tengo los mismos derechos que los otros que fueron escogidos de otra manera. ¿Por qué senador? Sí, está bien, pero después que no sea senador si no tengo que ser miembro del Comité Central pues hago el trabajo que tengo que hacer. Y usted va... Yo no tengo el problema con los cuerpos. O mejor dicho, no usted si nos vamos a repetir en Asua. Claro. Nosotros ahora mismo yo no sé si seremos de los... el más alto pero somos uno de los senadores que tiene mayor nivel de aceptación en su provincia. Y en las últimas encuestas que nos informaron tenemos un 77% de aceptación. ¿Y si que en Asua no hay contendor? Hasta ahora no pero tendrá que haberlo. Yo supongo que van a surgir nuevos aspirantes. ¿Y tienen tiempo pensando en una candidatura y competir con un hombre que tiene? Depende. Si sale un buen candidato o una buena candidata a lo mejor sí se desarrolla. Pero nosotros no hacemos campaña solamente en periodo de campaña. Nosotros estamos dándole servicio trabajando y dándole servicio a la gente permanentemente. Los cuatro años, los seis años y los veinte años. Con esa reducción del presupuesto a obras públicas y al INDRI ¿usted tiene que que en Asua se va a perjudicar? Lo que yo sé es que en Asua se va a aplicar con equidad lo que le corresponda del presupuesto. Algunas obras probablemente se van a parar por un mes, por dos meses hasta que ingrese dinero al presupuesto pero el presidente no va a dejar que se pierda el dinero de una obra que ya se inició. Y todas esas obras que se están trabajando allá sencillamente se terminará aunque no a la velocidad que a nosotros nos gustaría pero se van a terminar dentro de las posibilidades presupuestarias del gobierno. Bien. El reto del PLD en Asua ¿cómo está? Lo que no es senaduría. Nosotros en Asua estamos mejor que nunca. Déjame decirte los últimos seis meses nosotros hemos juramentado más de tres mil nuevos militantes del PLD. ¿O el presidente del PRD? Del PRD, del Partido Reformista y de nuevos militantes. Ayer juramentamos un grupo en Peralta la semana pasada fue en el proyecto 4 el proyecto 12 en Ganadero en Sabanayegua y tenemos pendiente un conjunto de juramentaciones nuevas hasta de manera infinita nosotros no nos paramos. Y fuera de la provincia como productora de comida ¿qué otros polos a usted le gustaría desarrollar? No, es que mira nosotros estamos estimulando la inversión privada sobre la base de la inversión pública que han hecho los gobiernos del PLD allá. Como allá hay 150 obras en ejecución lo he dicho varias veces con más de 40 mil millones en proceso de ejecución para esas obras eso la construcción de la circunvalación de las carreteras de montaña de la carretera del valle de las escuelas de los centros de salud de los centros deportivos todo eso la electrificación los acueductos todo eso está estimulando a mucha gente que quiere hacer inversión pública allá por ejemplo en este fin de semana sostuvimos una reunión con unos franceses que tienen interés en desarrollar hoteles casas cabañas en las costas cerca del puerto en esos dos aspectos playas y el puerto específicamente ¿qué quisiera hacer en el puerto de Aswa? el puerto lo que necesitamos es una inversión de 25 a 30 millones de dólares para modernizarlo para que nosotros no tengamos que llevar el guineo orgánico de Aswa a Mazanillo un camión teniendo un puerto de los mejores del país en términos de calabro ¿qué significa que Aswa está llevando su guineo a Mazanillo? teniendo puerto viejo teniendo el puerto pero ¿y qué hora hay que hacer hacerlo más grande? no, no es más grande ahí están todos los barcos de cualquier tamaño lo que le falta es el equipo para montar los frigoríficos los fulgones en el barco o sea un sistema un sistema de grúa que no lo tiene y ahora nada más se utiliza para tres cosas el gas el combustible ¿y qué cantidad de guineo ustedes están mandando? aproximadamente el 12% de la exportación de la producción nacional que se está exportando sí por la mayoría es de Mazanillo es mucho y ahora el presidente fue los estimuló le está dando facilidad de crédito recuperó esa producción de exportación y ahora le pidió que aumentara el número de productores ¿y qué es lo que pasa? que fuera de Palmar de Ocoa nadie no se habla de otro lugar de playa en Azua no bueno Palmar de Ocoa es una belleza y tú sabes que el proyecto eso es de Banillo de Azua no es de Azua es un distrito municipal de Azua y Ocoa Bay está en Atillo que también es otra zona turística bellísima ¿sabes cuál es Ocoa Bay? donde están produciendo las uvas y ya sostienen más de la mitad de la base con un 33% de las villas están perdidas pero también tenemos otros unos puertorriqueños que ya han comprado tierra en Ubero que está cerca de la punta Martín García entre Barrera y entre los negros los negros por ahí después de los negros y esta Barrera donde está la playa Ubero la playa Caubita y hay otras playas hermosas donde salen ríos subterráneos y son como ojos de agua totalmente cristalina entonces en toda esa zona sencillamente se está promoviendo el desarrollo del turismo pero también el desarrollo de la agropecuaria actualmente en Azua que donde se decía que no había condiciones es un amigo que decía siempre que ahí no había condiciones para montar e instalar invernaderos que oigo que está diciendo que son entre los 700 metros y los 1100 metros aproximadamente la zona ideal para eso nosotros tenemos toda la zona toda la parte montañosa está precisamente tiene áreas de 700, 800, 800 y tiene el canal tenemos ahora mismo más de 200 mil metros cuadrados de invernaderos y tiene el canal y tiene el yaque no solamente eso en Azua hace años que está lloviendo prácticamente todos los días todas las semanas ayer cayó un aguacero antes de ayer cayó otro aguacero los ríos vienen llenos o sea el río Jura por ejemplo que lo veía ayer cuando estaba de Peralta Jura antes juraban los asuanos que suba Jura gracias senador gracias senador Rafael Calderón senador por Azua y vamos a dejar pendiente zona franca y el mismo presupuesto que nos llama un televidente y nos dice que 1900 millones entre 32 da mucho cuarto pausame eso no se reparte así gracias gracias